Bienvenidos a un nuevo clip informativo en donde les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas. Hoy es jueves 29 de abril, Día del Árbol. Les recuerdo que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 5, 6 y 7. Aquí en la carrera novena con calle 16B, en pleno centro de la ciudad de Valledupar, se desplomaron tres locales comerciales, causando afortunadamente solo pérdidas materiales. Estas son construcciones que son viejas, pero a raíz de que acá se construyó, está una obra pendiente que es la obra de la carrera novena, pues eso ayudó también todos los taladros y todo el poco de maquinaria que ellos traen a que la construcción, ya por ser vieja también, pues se diera y se agrietó. Y a base de eso entonces se filtraba el agua y fue donde terminó en el desenlace de ayer. Propietarios de los tres locales comerciales que se vinieron a tierra ayer en medio del aguacero que asotó a la ciudad, claman ayuda de la institucionalidad. Hasta ahora no hemos tenido ninguna, ninguna, ningún parte de, ni del SIVA, ni inclusive de los dueños del inmueble. Hasta ahora nadie se ha acercado a hablar con nosotros absolutamente para nada. Hoy es el Día Nacional del Árbol, aunque muchos prefieren irse por las ramas y no dejan que la celebración eche raíces, hay quienes promueven el verde del arbolado en ciudades como Valledupar. Pero tiene que corregir unos temas que han ido deteriorando el paisaje, como no seguir sembrando especies introducidas, organizar una oficina que se encargue del seguimiento, del control, de la orientación y brindar a la comunidad las orientaciones claras y precisas de qué especies se pueden plantar en cada sitio. Y quiero hacerles una invitación a que reforestemos nuestros bosques, nuestra ciudad y nuestra ribera del río Guatapurí. Un nuevo caso de suicidio se presentó en el corregimiento de Villa San Andrés, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. El nombre de la víctima corresponde a Diego Prada Álvarez. Cabe destacar que en lo que va corrido del año, ya son cuatro personas las que han fallecido bajo esta modalidad en este municipio. En una clínica de la ciudad falleció la niña Adelaida Castro Ríos, de 11 años, que permaneció tres días luchando por su vida, tras ser impactada por un trampero en la vereda La Unión, jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar. Hoy el Valledupar Fútbol Club visita la Unión Magdalena en el partido correspondiente a la fecha número 3 del grupo B del torneo B-Play.